hola chicas bueno i hate myself hola chicas buenas tardes son las 12.47 yo ya llegué de hacer zumba ya tiene rato que llegué pase a walmart fui a dejar un paquetito que me hicieron una orden estoy así para ir para abajo y acabo de hacerle de comer a mi esposo comimos y ahorita llegué a regresar otra vez a trabajar en mi laundry room y bueno ay yo soy aquí en mi casa esté siguiendo con las órdenes las órdenes de los vasos que ahorita tengo ya he vendido 50 y algo vasos la mitad de las de los que con los que he comprado porque tenencia 100 100 y ahorita acabo de gastarme 60 dólares de 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 supplies entonces este es bueno invertir chicas es bueno invertir yo necesitaba papel así que lo puedo utilizar para otras cosas también lo que me sobre lo que sea todavía tengo más papel yo podía hacer milagros con el que tengo pero si necesito de colores yo no quiero estar yendo a michael por papel y así porque si no si hago eso no no voy a ver nada de ganancias you know what i mean so compre de este compro en amazon mi papel me levanté temprano bueno hoy este si me arreglé más o menos me puse un poquito de base no me puse nada de corrector un poquito de cejas no me las esté como que um i did not take my time on my makeup today like nothing like nothing like no ven que mis cejas no están perfectas nomás me las me las rellene ay estás bien pinche loca tú ay hija de tu madre me está arruñando compré papel ok i don't know why esta cámara lo que no me gusta es de que like you don't you can't zoom too much out entonces tengo que poner la cámara más lejos otra cosa que no me gusta de esta cámara es de que rápido a comparación de mi otra cámara se le va rapidísimo like la batería entonces tengo que comprarme otra batería pero that's a pain in the butt like honestly la otra duraba yo días sin cargarla y yo podía grabar dos días seguidos tres días seguidos sin cargarla y no se me apaga no se me iba tan tan rápido la batería aunque si esta buena bonita y todo pero bueno aquí tengo agarre esos diferentes colores me pidieron uno de winnie the pooh creo que se le va al de winnie the pooh um perdí pedí perdón de estos de holographic y todo eso pedí estos que será esto ah eso los pedí para mi cocina mi gato está loco para mi para mi cocina no sepa que yo no sepa que lo compre a no es saben que miren voy a estar voy a estar haciendo un proyecto chicas o sea son like son unos espejitos de diseño así y lo voy a estar poniendo arriba de mi de mi de acá miren de allá porque siento que le hace como que falta un diseño y así me entiende entonces i was like let me use this right so i bought that for seven dollars so i bought that for seven dollars so you can put in cualquier cosa sus muebles sus paredes like anywhere you guys want $7 les gusta dejando el enlace de este en la cajita de información ok ya rompí todo esto pedí estos pedí otros colores vean todos estos colores pero bueno ya vamos a empezar bueno yo voy a empezar a hacer mi mi trabajo entonces puede ser ahorita voy a estar haciendo uno de winnie the pool que me pidieron so i'm gonna take my paper over here you know what mi papel lo voy a poner acá bueno chicas lo las veo que yo voy a estar haciendo mi voy a estar haciendo mis vasitos y ya lo las veo miren chicas esto es lo de afuera y ya es noche como ven tenemos todas las cosas afuera este y así va quedando ya la pintó y todo esta casita le hicieron de abajo like de todo todo de abajo le pusieron en esa parte del piso lo que necesitaba de cemento porque nada más era un poquito estaba más chiquita la casita y ya se estaba cayendo mi lero storage area thing y este la tumbaron e hicieron una nueva entonces ahorita es este fuimos en la mañana a comprar piso y ese fue el que yo escogí bueno y bonito y barato ya lo está poniendo para poder ver cómo va a quedar y esa es la salida mi esposo me dijo debería de hacer aquí tu make up room pero creo que es muy chiquito dije que no aquí no bueno chicas ya estoy lista para que lleguen mis clientes hoy sábado tengo mis brochas en la casa con el makeup remover miren así estoy yo haciendo la longitis enseñando la lonja haciendo yo y aquí tengo unos correctores para prebase y todo eso unos pigmentos que me gusta que utilizo mucho como se llama iluminadores que me gustan rubores para tienen que tener uno mati con brillito bases alcohol uso bastante el alcohol otra base polvos translúcidos un bronceador me encanta este bronceador un espejito ahorita tengo que ir a comprarme más toallitas tape uso bastante el tape acá está la área acá está la área del peinado este aquí voy a poner mi placha caliente aquí tengo pasadores tengo todas las pestañas bases fijadores acá tengo clips tengo clips acá de este lado estas son las pestañas que me quite ayer son mías este acá tengo como cosas así como que random acá de este lado tengo las bases acá yo mezclo bases este tengo acá este que me gusta ponérmelo este los peines chiquitos que me gusta utilizar este es basura pero lo tenía aquí para ver que era el color que era mío pero se me olvidó y fui a comprar y me compré natural beige y según soy warm beige I don't know lo voy a poner todavía para ver ahorita tengo que lavar estas esponjas estos días no me dio tiempo de hacer eso ahorita es que ir a por mi shake at least tengo que ir por mi batido o ir por un batido y tengo que ir rapidito entonces luego las veo chicas buenos días feliz sábado que Dios las latiga y vamos hoy con el proceso de mi maquillaje les voy a estar enseñando un poquito like a little clips girl y así me dejan grabarlas se las enseño por aquí esta cámara más profesional si no pues con mi teléfono ya más discretamente no no van a estar sintiéndose muy incómodas ok hola chicas bueno yo ya acabé de maquillar a mis clientes de la mañana ya son las dos y media tengo un poco de tiempo para maquillarme a mi creo que tengo una clienta las Lucia Reyes hold on mis clientes no están creciendo ya tenía una clienta ahorita hasta las dos pero mi cliente no están creciendo oya bueno chicas luego las veo voy a maquillarme miren que grandote está comparado con ese ese es de Wet n Wild que ese es para el cuerpo ok eso yo me voy a maquillar chicas me voy a maquillar estoy usando esta base voy a poner un poquito de base no mucho chau chau miren que bonito su outfit de Victor a ver échale un papel listo ya voy porque fuimos a Target y miren Victor le compró esto a Victor no 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 se los quites dispar bien hasta que no te lastimes sus primeros tacos que le compro Victor miren futsas his first soccer shoes que porque lo compro la mamá papá papá pa 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 Dice que te he dicho. Victor le esta poniendo sus calcetines a Victor Junior. En las calcetines traen como... ¿Cómo se llama Victor? Espinillas? 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 Mami, do you have scissors? Y los scissors que yo te he regalado. You never give me scissors. Si, es cierto. Les he dado tijeras. Esas no sirven. The red one. Buscalas ahí en el cajón grande. There. In here? No, ahí no están. John, Mike, John, ahí las tijeras. Las tijeras. ¿Estás usando? No. Oh, John, ¿estás usando? Es tan hermoso. Alfred y Victor. El calcetines. Los calcetines. Ah, pero lo único que no combina es los calcetines. Los calcetines. Es tan hermoso. Es tan hermoso. Mi bebé es tan hermoso. También con una pelota. El otro día le robaron una pelota en la zumba. Antes le compraron otra nueva. A ver si no te la roban un pollo. ¿Es tan hermoso? Es tan hermoso. Lo que? ¿Es tan hermoso? Pero no se nos da una pelota. No se nos da un pelo. Es tan hermoso. No se nos da un pelota. Esos niños que van y juegan a fútbol, que están en un equipo de fútbol, de soccer. ¿Puedo escuchar? ¡Papi! ¿Estás bien, papi? ¿Víctor? ¿Estás feliz? A ver, mírame. ¿Cómo estás, papi? ¡Six! ¡Six! I don't know how old is he, I'm just asking him. ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el dinero? ¿Me da, Chate? ¿No? ¿Qué le dices? ¿Cuándo ganas dinero? ¡Mira que me puso con su pelo! ¿Por qué estás llorando, Mayel? ¡Cállate! ¿Cuál es el dinero? ¡Cállate, papi! ¡Cállate! 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 ¡Cállate aquí, te voy a tomar una foto! ¡Tu chorro está al revés! ¡Está del lado, papi! ¡No, no! ¡No, pero el chorro tiene que estar aquí! ¡This middle part has to go the middle! ¡Guau, mi amor! ¡Qué guapo, mi Víctor! ¡Ahora te voy a tomar una picture! ¡Hold on, stay there! ¡Oh, she is! ¡Hold on, hold on! ¡Hold on, let me pop off! You're so handsome, papi! ¡Qué guapo te ves! Ignore my full trash. ¡No ven el desmadre que tengo allí! Have you guys seen a brush? Mayeli got this toy. This is cute. It's the doll. It has the little boxes for the shoes. The clothes rack. And the clothes. China got some slime. I got slime. Yay, I can put it here. Eww, I cut... Good food. Thank you. Someone does need a clean oven. And I got... The... Look, Joanna. Oh, this is so sticky. Wait, does this one belong right here? Yeah. What if you put more in there? And I'll put these in containers. Thank you, papi. Oh, wow. I got my own room. A ver si las cuidan, porque lo la y andan todas las cosas tiradas en el piso. I need containers. And I want my own room. Yeah, but it's going to fall out. Yeah. Because when you do this, it kind of hurts. Look at this slime. It's so cool. It has confetti or glitter confetti. And this one has glitter, holographic glitter. I think I want it to. I didn't open that button yet. And this one came with this one, right here. And this one, I don't remember. I think it came with this one. And this one came with this one. The hand is the one you broke. Dad broke the arm. Daddy broke the feet. The hand. But it's going to fit. I know. There are the scissors. Daddy broke the arm. The shoulder and the arm. Cuidado, Maya No metas las manos No metas las manos Mi cara es muy hielo La cara es muy hielo Col y 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 Este es el jacquete, este es el jacquete es hermoso Vamos a usar los zapatos I like the light one Vean que bonita caja ¿Quieres uno de estos en real life? Ya, ¿Cómo te pones los zapatos? ¿Cómo te pones los zapatos? Voy a probar Vean que bonito ¿Cómo vas? ¿Cómo Víctor? Dale tú también Dale pues Me da vergüenza Bueno, yo estoy aquí en la casa Y Pues sí, I know girl I know I already said it Don't judge me girl Don't judge Don't judge your mother girl Este Fuimos a comprar unas cosas que necesitábamos en Target Pero ya saben cuando uno entra a la tienda Uno sabe como muchas cosas que en realidad ni necesita Estuvimos comprando cubiertos Estuvimos comprando cubiertos Más las cucharas Y tenedores Porque Ya no tengo literal Creo que nada más tengo como dos de cada Y este Hemos estado utilizando cubiertos desechables Pero a mi no me gusta So, estuve comprando los que son de uno solo Porque Vienen un paquete donde trae los Este Cubiertos ¿Cómo se llaman? Los cuchillos Pero no los utilizamos So, you know Y miren me compré esta tacita Rosita Me gustó bastante Víctor le estuvo Víctor le estuvo pagando todo Yo no pagué nada Este Miren Le compré esto a Johanna Ya viene el summer It's so cute Esto costó $16 Let me see your bag Mayeli So we can show them Your bag Your bag Mayeli Look this is Johanna's bag It's cute I would like one of these Let me see your bag Let me show them I like Mayeli's food It's holographic And it's really pretty Es como Tornasolado Creo que así se llama No sé Y es así Costó $16 También Miren chicas Me tuve que quitar mis uñas El fin de semana Este fin que pasó Porque el doctor dice Que no puedo utilizar uno Uñas Ni nada de eso Tengo que quitarme los aretes también Todo, todo, todo Entonces Me tuve que quitar las uñas Ya está Hasta fin que ya se me había caído esta uña Ok Johanna Here's your bag Put it in your room That's yours This is Mayeli's It's so pretty And this is Mayeli's Vean Mayeli's So we can show them your hair How it looks on you Es la El sombrero de Mayeli Que le compró Víctor dice Oh hey Vacation No Vacay Le dice hola Este Oh hey Oh hola Vacaciones Bueno Ya que Mayeli no quiere modelar Yo se los modelo Miren que bonito Ay Yo creo que si me voy a comprar uno No me queda Yo tengo la cabeza grande Espérate que look cute girl Este No me voy a quitar Miren A Johanna le estuvimos comprando esta falda Esta Es cute Y Vean Vean Ya no Es talla 14 y 16 Ya oh my god That girl Ah También le estuvimos comprando esta Le estuvimos comprando este Miren En Target Tienen buen precio Para las camisas Miren 6 dólares 6 dólares Miren este De un Un este Un helado A Johanna también le estuvimos comprando esto De Mandalorian De Baby Yoda Vean que bonito Miren que bonito Dice May the force be with you Estás tan lindo Cuesta 15 dólares Ah Creo que a lo mejor a Mayeli le vamos a regresar a comprar uno también Porque esta bien bonito Este es de Johanna Mami Mayeli Miren Este costó 10 dólares Pero esta tan bonito Vitor Lo escogió mi esposo Se lo escogió También Vitor Mi esposo le estuvo escogiendo la falda a Johanna Mami 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 Lo quiero para Mayeli Lo quiero para Mayeli Porque miren Amo este color Es como un color amarillo mostaza Pero bien vibrante Los colores Como que mírame a huevo Está tan bonito Vean Con el calzoncito So pretty So cute 16.99 Este es para Mayeli Este es para ¿Quién? Mmm Mayeli también Este es un vestidito Ay Lo voy a echar Un vestidito De la talla 7 y 8 Costó 10 dólares Muy bonito Bueno bonito y barato A Johanna también le estuvimos comprando un igual A Johanna también le estuvimos comprando un igual A Johanna le estuvimos comprando You know why Tienes que probarte este Johanna Este Este bedding suit A Johanna Este costó 19.99 20 dólares Bueno bonito y barato Y la tela se siente súper buena Buena También a Johanna le estuvimos comprando este Este Miren que bonito 19.99 también Porque esa niña crece rapidito Y le están poniendo chonchitas chicas No le queda ya la ropa ya De su talla Y más que ya está alta por su edad Like si la ponen al lado mío se ve bien alta Esta Esta Es 6 Talla 6 Me gustó bastante Yo se la estoy escogiendo a Mayali Miren que bonito Y estas están creo que A 10 dólares Este es para Víctor Este es para Víctor Para ir Ahora en el summer For 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 Summer Este es para Johanna El de Víctor costó 12.99 12.99 Este es de Johanna Costó 8 dólares Me gustó Como Es el color Este Degradado Muy bonito Este también para Johanna Este también para Johanna Vean Look Johanna This is for you Está tan bonito Si esta es grande Voy a usarlo para mi pajama ¿Eso te va a quedar? Sí También ese costó 6 dólares Este es para Mayali Estos cuestan 10 dólares ¿Es eso un baño? No Esa es Summer clothes Para el summer Y cosas así ¿Es mi cumpleaños también? Ajá Mira Yo estoy pensado Llevar a Johanna A un lago A un Hot Springs Aca en Florida Si ponen Hot Springs Florida Les van a salir bastantes lugares bonitos Vayan a hacer eso Háganlo Y van a querer venir a Florida Para sus vacaciones De Summer Y así Vean Miren Este es para Para Mayali 15 dólares Mi esposo se lo estuvo Este Comprando Escogiendo Uh Hot Springs Este es un lugar Es como Es Hot Springs No sé No sé No sé No sé ni si se llama Si yo me acuerdo Como se llama el lugar Lo voy a estar poniendo por aquí ¿Ok? Este es para Víctor ¿Sabes que los hombres casi no le compramos nada? Casi siempre todo para las viejas Miren Víctor Mi esposo le estuvo comprando esto Le estuvo escogiendo esto a Mayali Bueno Mi esposo compró todo Él escogió la ropa Cuando le digo que Víctor la compró Es porque él lo escogió Para Mayali Porque él sabe que le encantan los sores a Mayali También las falditas así de mezclilla Le encanta a Mayali Le gusta como se le ven a su hija Este es para Víctor Junior Para andar bien cómodo Este también Muy bonito Estos Este es para Mayali Mi esposo se los cogió Este está a $10 dólares Los shorts de Víctor Están a $14 dólares cada uno Ese también $14 dólares de Víctor Miren Close the door guys Y por último este es de Mayali De Flamingos Slime Y yo lo que me agarré para mí fue nada más esto Que a lo mejor lo utilice para varias otras cosas Muchas cosas pero yo lo agarré por esto Vean Vean ¿Saben por qué? Porque yo cuando tomo fotos de mis vasos que yo vendo Luego le tengo que doblar todo hasta mi mano Entonces lo voy a poner aquí Y le va a sacar foto Y lo voy a Le voy a dar vueltas así Para cuando les saco como videos en Instagram Vayan a seguirme en mi compañía Bonita bonita beauty En la cajita de información Les voy a estar dejando el enlace de mi Instagram Para que me vayan a seguir por allá Creo que lo voy a pintar blanco No sé todavía O rosita Me gusta el rosado ya saben Entonces Ah y otra cosa que me enamoré del color Fue de esta hielera Para cuando vayamos a la playa Miren que bonito está Si fuera rosado estuviera mejor Pero el verde menta me encanta Está tan hermoso Este color Vean Tiene azul cielo acá arriba Los handles son amarillos This is like summer vibes right here This is summer vibes Para llevar las sodas Las bebidas alcohólicas Todas las cosas que mami te enseñó Estaban adentro de ahí Ya puse todo Dice que todas las cosas que les enseñé Estaban adentro del cooler Porque para sacarlos Dije no voy a estar acarreando tanta bolsa Entonces las puse Las puse todas aquí En el cooler ¿Dónde? 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 Entonces me la tuve que comprar Y todo eso para mi ¿Baiting suits? ¿Baiting suits? No, porque ya saben que todo Ya no No quiero comprarme de esas cosas Ya hasta que yo esté buena O sea, de bien que ya después de mi cirugía Hablando de esas cosas Estoy tan ansiosa Ya falta solamente Esta semana Ya para el siguiente martes Estamos al lunes Para el siguiente martes Mañana es martes Pero para el siguiente martes De la otra semana Va a ser mi cirugía Aquí en 8 El otro lunes Tengo mi pre-op Así que No he querido grabar tantas cosas Para no tener como que muchas cosas Por qué preocuparme Ahorita estoy tratando de No he ido a Zumba a las mañanas Porque estoy tratando de I'm trying to get everything ready For my surgery I'm washing all the clothes That I have not washed yet And ¿Qué pasó papi? Víctor está allá afuera Vean Me está haciendo la casita No sé si les había dicho Que Víctor me está haciendo Una casita acá afuera Vean Tiene todavía el plástico Del De lo nuevo Pero miren ahí está Víctor Los niños ya la han suciado aquí Oh, creo que es El plástico ya Si ese es el plástico Hi mami Ay mami También le pusimos de este Es que no se abre con llave normal Es con numeritos Vean Haciéndome mi laundry room Me estaba diciendo How come you don't make this your makeup room? Pero yo les digo que no Que no, que ya está chiquito A comparación del otro lado Donde todavía no ha terminado Este Está chiquito Entonces tenemos un despapaya acá afuera Miren les voy a enseñar un poquito Hey Ciérrame la puerta de allí Tienes que tener cuidado con los niños Tienes que pegarle su Del carro De la troca Cierra la puerta Miren Mami 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 Un poquito, chicas Poco a poquito El no ha estado trabajando estos días El otro día fui con el al trabajo Trabajé con el dos días Pero nada mas era ese trabajito que le salió Ahorita no ha tenido trabajo Pero ya Ojalá ya pronto y lo bueno porque Para que no tenga trabajo para que se quede Conmigo esta semana Bueno la semana que entra para que me Ayude el Víctor va A ir conmigo a mi cirugía Este Los niños a lo mejor Se los deje aquí con mi hermana no sé Chicas o estaba yo pensando Llevarla conmigo Pero todavía no sé chicas Porque creo que ya es que ellos Se vayan con nosotros en el carro El día de mi operación Que se vayan en el carro Que va a ser martes Porque al fin que a mi esposo no lo van a Dejar entrar a nadie Dejan entrar a nadie para la cirugía Y nada más pueden estar Afuera afuera literalmente en el parqueadero Ya que ya está listo todo Este Lo llaman por teléfono Para que me vaya a recoger Y nada más En la puerta me puede recoger Y yo estaba pensando Que ese mismo día Pues los puede llevar Venir de regreso a la casa O este Llevarlos por ahí cerca En Miami O a la playa O Voy a rentar un hotel Para que se queden en la piscina En el cuarto Y todo eso Mientras yo estoy allí Ya que terminen Que me van Y me recojan ¿Me entienden? Porque al fin que ellos no se van a poder salir Ni mi esposo puede entrar A lo de la cirugía Ni adentro del hospital Tiene que estar afuera en el parqueadero ¿Me entienden? Entonces Yeah I'm so excited I'm really 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 excited Mami Apágame esta luz Johanna no quiere que me haga nada Que no quiere Apágame la luz Porque es too much light Ahorita lo que Voy a ponerme a hacer Chicas Es todas mis órdenes Que tengo De los vasos Estoy atrasada en eso Hoy no voy a ir a Zumba He estado yendo las tardes Pero hoy como me he atrasado Como fuimos allá Y todo eso Estoy super atrasada En los vasos Me han querido Han querido Mami Ve pa allá Han querido Que Para el sábado Y el domingo Que maquille Pero yo No me quiero estresar Este Nada más el domingo Va a ser Excepción Que fue Que Que es una amiga De la Zumba Que es Jay Este Voy a maquillar Y peinar A su hermana Para sus 15 años Las fotos De sus 15 años Pero de allí Yo he estado Yo he negado Clientas Porque Aunque no lo crean Pero me estoy estresando I'm getting stressed out I want I want to leave Everything clean In my house Like I don't want To worry about Para cuando ya yo Llegué yo De mi cirugía Dos o tres días After Llegar a un lugar Limpio Y no Llegarme Porque he escuchado Que hay gente Que se infecta De Por las Las heridas O no sé qué Yo no quiero infectarme Si tengo cualquier Este No sé Eso es lo que me está Estresando también A mí Porque no quiero Infectarme En el Cualquier cosa Que no esté limpio Donde me vaya a acostar O donde me vaya a sentar Quiero que esté todo bien Like limpio Porque si yo me voy Y no está limpio Me voy a estar estresando Y por eso que yo Esta semana No he ido A Zumba En las mañanas I'm trying To get all These things You know Over with Guayona What if What if You Is gone For Three hours And Victor And Mayeli Make a message And you come home No I think You guys Are going to be In Miami With me I think In the hotel Or The papi Que lo lleve Por ahí A pasear No sé But daddy Will pick you up Yeah Ustedes Are going to pick me up In the parking lot Then who will take you The doctor Yeah Entonces Si chicas Entonces quiero dejar Todo limpio Todo organizado Mi ropa Todo Todo Y las cosas En orden Para Mi maleta Todo Para cuanto Ya nada más Para irme Todo Estar Listo Y organizado Para irme Y no dejar Algo Que yo Vaya A necesitar Por eso Es que yo No quiero Trabajar El fin De semana Para Para dedicarme A eso Y también Ahorita Es que quiero Quiero Ya I want to get over With all the orders Ya Si es que En el tiempo Que vaya a estar Aquí en la casa Nada más Entregárselos Que vengan las chicas Y que se los entregue Yo sé que no me va a dar Tiempo De Mandar Las órdenes Que están Que son Fuera De Florida O Que van a hacer Shipping Para Shipping No voy a poder Lo siento Yo sé que ya Tengo creo que Como unas tres órdenes Que son para Shipping Nada más Este Pero I'm sorry I'm not going to be able to Ship them out This week Y que Si Si Porque no 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 las he terminado Y creo que dos He terminado Y me falta otra Entonces no voy a poder Van a tener que esperar Lo siento Lo siento Lo siento O a lo mejor Lo haga aquí Y mande a alguien Para que lo vaya a dejar En el correo Entonces Este Si Bueno Luego las Las veo Voy a seguir con todo esto Y si Las veo mañana O otro día No sé Bye Chau